¿Querés incorporar la cosmética natural en tu gabinete? ¿Qué mejor opción que prepararlas nosotras mismas? Desde la Academia Alma Mater te hemos diseñado una completa formación profesional en química cosmética, donde vamos a aprender a hacer cremas y emulsiones. Vamos a preparar la base, la crema base, y a combinarla para hacer cremas faciales anti-ace, reafirmantes, rejuvenecedoras, cremas corporales reductoras, anticelulíticas para las estrías reafirmantes, una crema ultra hidratante para manos, una crema para pies antimicótica, una crema refrescante para las piernas con varices, piernas cansadas. Para masoterapia vamos a aprender a hacer una crema relajante y una descontracturante. No te quedes afuera de esta completa formación profesional. En los teléfonos de la Academia puedes pedir la información completa para acceder a esta clase.